Buenas, mi nombre es Jorge y soy adicto a los cómics. ¡Hola Jorge! Yo acabo de mudarme y realmente no sé... O sea, estoy apretadillo de plata y no sé con qué voy a pagar la siguiente renta, pero... Pero ya fui a ver a Avengers 2 al cine. Una en 2D, una en 3D y una en 4X. Hola, mi nombre es Josué y tengo un problema grave con los cómics. ¡Hola Josué! El último mes, gasté 1.600 dólares en cómics. Lo único que sacían mis ganas de leer cómics, es leer cómics. Pero así me compré este Alex Ross firmado. ¡Ay Dios! Bueno, mi nombre es Ariel y tengo problemas con los cómics. ¡Hola Ariel! Ayer me puse al día como Invencible. Ya no tengo nada que leer. ¿Qué voy a decir? Hola, mi nombre es Valeria y tengo problemas con los cómics. ¡Hola Valeria! Hola Valeria. Resulta que me tengo que leer un libro para final de 4 trimestres. Y... Hola, mi nombre es Alan. Soy adicto a los cómics. Tengo una tienda de cómics. Entonces, siempre, siempre me están llegando cómics nuevos. Acaban de llegar los de Shaked Wars. Están para ustedes. Deben ir. ¡Cinco copias! ¡Vos amigos! ¡Vos amigos!